Sí, el día viernes en horas de la mañana se produjo la rotura de una de las llaves que regula el paso de agua sobre calle Quirós, una cañería de 200 milímetros que se cortó el péndulo, es decir, se barrió la rosca, el péndulo es una rosca que sostiene una cuchilla al barrerse la rosca se cae la tuerca y entonces el péndulo quedó caído, se cayó la cuchilla sobre el caño lo que impedía el paso del agua, entonces por eso desde calle Quirós en adelante que la cañería madre que viene, que pasa por la escuela 9, distribuye todo lo que sea el barrio San José, barrio Centro parte del barrio Torcacher quedó sin agua, lo que hicimos en ese momento fue habilitar como todos los anillos de agua se unen en el pueblo, fue habilitar por las otras cañerías que venían sobre calle Ayacucho que vienen girando o que van sobre la otra calle, viene a ser Rocamora para darle agua desde los otros sectores lo cual es un paliativo, ¿por qué? porque en algunos lugares no llegaba porque por supuesto el líquido circula mucho más lento, el recorrido mucho más largo entonces el agua en algunos lugares no llegaba y en los lugares que llegaba, llegaba hacia la canilla de abajo pero no le daba para subir al tanque de elevación nosotros teníamos un problema también en la llave de impulsión de la cañería 300 milímetros lo que nos dificultaba en el momento poder cerrar esa llave para trabajar para eliminar esta llave de 200 que se había roto el sábado a la mañana tuvimos que salir a conseguir los elementos de urgencia para poder arreglar esto, conseguimos todo en el transcurso de la mañana, bueno, tuvimos inconveniente con el agua hicimos un acuerdo con los bomberos que solidariamente a los lugares que nos llamaban o que llamaban al 100, le repartían, le llevaban al tanque de agua el día sábado a las 12 de mediodía empezamos con la reparación de la llave hicimos el cerramiento de la llave 300 que tenía unos problemitas pero cerró bien gracias a Dios eliminamos la llave 200 y sacamos el cabezal destrabamos la cuchilla pero como es una llave de más de 50 años no se puede reparar en ese momento entonces hubo que anular esa llave y a los 2 metros cortar el caño y poner una llave de 200 pero nueva es una llave de última generación, no evita entonces a los 2 metros tuvimos que romper ese trabajo nos demantó más o menos 6, 7 horas los empleos municipales para que a las 7, 8 de la noche pudimos rehabilitar el servicio de agua potable como para que la gente comprenda que se demoró mucho tiempo en que vuelva el agua porque fue algo complicado, no es que fue algo así el tema es que cuando las cañerías del pueblo de 200 milímetros se vacían nosotros, la última parte es que hay que habilitar los hidrantes que son los que terminan de sacar el agua para que los caños no se revienten entonces terminan de eliminar el agua entonces vacían la cañería y después esos mismos hidrantes, una vez que vos habilitás el agua siguen sacando el agua hasta que terminen de sacar todo el aire lo común es que cuando te cortan el agua en tu casa y vos abrís la cañería después, sentís ese chorro de aire bueno, eso mismo hacen los caños si nosotros no le hacemos salir el aire ese golpe que pega la cañería en tu casa en una cañería puede llegar a romper la cañería en varios metros entonces eso es mucho más perjudicial entonces hay que, el agua que nosotros trabajamos, trabajamos con una presión de 1.400 o 1.600 en quilajes entonces hay que ir abriéndola, dándole 100, 200, 300, 400, 500 de a poco eso significa en 4 o 5 horas hasta que circule con total normalidad y después darle la presión justa de ahí ir y retocar la llave que habíamos cambiado para que funcione normal que la que habíamos sacado del cabezal no pierda y bueno, gracias a Dios, 7 de la tarde se terminó eso y según nuestra notificación a todos los barrios y hablaba por teléfono el barrio que más demoró en llegar fue en el barrio San José y en el barrio 20 Viviendas, que está enfrente de los Flejer que llegó en algunos domicilios a las 20 horas y llegó a la elevación de los tanques después entró al lugar y no tuvo inconvenientes y llegó más rápido creemos que ahora, con la presión que le pudimos dar y regular se estableció normalmente en todos los lugares no hemos tenido notificación de algunos que por ahí ya han tenido inconvenientes pero creemos, después nosotros que terminamos eso tuvimos que salir a purgar el barrio ferroviario porque una vez que se corta el agua eso se purga porque la cañería se llena de aire entonces hay que sacarle el aire para que el barrio ferroviario funcione normal y así en todos los lugares, cerrar todos los hidrantes es decir, fue un trabajo complicado de 6 o 7 horas ¿por qué? porque estamos trabajando sobre elementos que tienen más de 50 años por ende los tornillos están oxidados hay que trabajarlo con cuidado para que no se corten los péndulos de cierre de la otra llave de 300 están en las mismas condiciones que la llave de 200 entonces hay que trabajarlo con cuidado porque si se llega a cortar y se cae una cuchilla de un metro de diámetro nos quedamos sin agua en todo el pueblo entonces es un trabajo que no lo podíamos si uno lo toma de manera inconsciente podía haber salido el viernes a repararlo pero sin los elementos que conseguimos el sábado y todo eso corríamos el riesgo de solucionar media parte del pueblo y eliminar la otra total entonces decidimos esperar hasta el sábado conseguir los elementos que nos faltaban y durante el día es mucho más factible de corregir cualquier otra problemática